Ce soir l'ennemi connetra le prix du sang et des lames Et les compadrons pour la vie, la liberté dont vous écoutez Estás en España y crees que pagas demasiado en electricidad? Seguramente tengas razón y eso se debe a que no estás con nosotros en Factor Energía Te aseguramos que pagarás mucho menos Pregúntanos cómo, envía un whatsapp al 722-606-728 y verás la diferencia, sobre todo la verá tu bolsillo Estimados amigos, bienvenidos a una nueva emisión de No Hay Derecho Buenas noches que nos escuchan a este lado del charco Buenas tardes que nos escuchan en directo al otro lado del charco Buenos días que nos escuchan diferido Gracias por estar con nosotros Este programa va a ser distinto porque originalmente iba a hacer una entrevista al diputado argentino Y vamos a hablar del encubrimiento oficial de un crimen Tenemos el caso del asesinato del fiscal Alberto Nisman Un caso ampliamente conocido en toda América Pero ese asesinato fue para encubrir otro crimen Que fue el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán Que se hizo para encubrir otro crimen Que fue el terrorismo Fueron los atentados terroristas A la embajada de Israel En Argentina, en Buenos Aires Y la AMIA El atentado terrorista también en Buenos Aires Que por cierto Fue bastante cerca de donde yo vivía En esa ciudad Esta semana Esta semana es un aniversario del atentado A la embajada de Israel Y es un crimen que todavía Está impuro En ese memorándum de entendimiento con Irán Lo que se estaba haciendo Era supuestamente un acuerdo Para investigar en conjunto Irán y la Argentina El crimen Pero está lleno de Cosas que no pueden sostenerse Que configuran una traición a la patria Y por investigar eso Fue asiciendo al fiscal Nisma De eso comencé a hablar con el diputado Wol Pero la conversación derivó En otras cosas más Y entonces me lleva a hacer este preámbulo Porque creo que está bien introducir El tema de esta manera Casualmente Se relaciona Con el artículo Que publiqué esta semana Que se llama El sorpresivo Y la solución final Que es de lo que voy a hablar en este momento Porque justamente se relaciona Con lo que sucede en la Argentina Y lo que sucedió en Bolivia Con la detención de la Expresidenta Yasmin Arias Hay quienes empeñen En buscar una solución negociada Con el chavismo Un acuerdo electoral Pero el chavismo Como siempre he dicho Y hemos dicho muchísimas personas Es una organización criminal Es una organización criminal con la que no se puede negociar Es como pretender negociar con los nazis Con Adolfo Hitler Eso no puede ser Estamos hablando de Crimen de la peor Calaña No estamos negociando Con un ladrón Un secuestrador Que sigue siendo un criminal Sino con personas Que han secuestrado un país Asesinado un país Robado El PBI De un país O sea La cantidad de dinero Que nos han quitado En Argentina Se usa la frase Que se robaron un PBI Es decir Que lo que se ha robado El kirchnerismo Sería el equivalente Al producto interno De un año Del país Que eso es una monstruosidad Pero si vamos a Venezuela Un magistrado Del Tribunal Supremo de Justicia En el exilio Me comentó en un momento Que Entre lo que se habían robado Lo que habían traficado De drogas Lo que habían malversado Lo que habían cobrado En extorsiones La corrupción Pura y simple Donde le cobra una persona Por hacer Trámites Como decía Daniel Lara Farías Que si uno va a entrar Un container Al Puerto de la Guaira Ahorita Te cobran Entre 2 y 20 mil dólares Dependiendo del producto Solamente de peaje Para pasarlo Y eso es por debajo De la mesa Lo que se ha robado Está por encima De un tri Millón De dólares Eso es dinero En serio Porque son mucho más De lo que tienen En conjunto Mark Zuckerberg Bill Gates Tesla Elon Musk Que es el dueño De Tesla Carlos Slim Que es Multimillionario Mexicano Suman lo que tienen Todos ellos Y es mucho menos O sea para que nos hagamos Una idea de lo que se han robado Entonces Es una organización criminal Que Ya no puede dar Marcha atrás Ellos saben Que Su única opción Perdiendo el poder Va a ser Con suerte Prisión de por vida Si los dejan en Venezuela Estarán unos cuantos años presos Y podrán presionar Para salir en libertad Si los envían a Estados Unidos Como yo he dicho Que sueño con el momento De ver A Nicolás Maduro Diosdado Que había y todos los demás Bajando de un avión En Guantánamo Para ponerse la braga manejada Hay quienes dicen Que lo quieren ver muerto Pero creo que El resto de su vida en Guantánamo Es peor que estar muerto Porque es un castigo Permanente Y donde no tendrán ninguna De las maravillas A las que están acostumbrados Ese tiene que ser Su mejor destino O morir Quizá Alguna forma De solución Violenta en Venezuela Podría terminar Con la muerte de ellos Como ha sucedido En otros países Donde los dictadores En el momento que caen Son ejecutados por el pueblo Que no soportan más la dictadura Tenemos el caso De Benito Mussolini Que trató de huir Al final de la guerra Hacia Alemania Fue capturado Por los partizanos Mientras era trasladado En un camión blindado De la brigada negra De Luka La brigada negra De la zona de Luka Fueron fusilados Ahorcados Al mismo tiempo Colgados cabeza abajo Y expuestos Hecho este Que hizo que Hitler decidiera suicidarse Porque él dijo Que no iba a permitir Que su caer Fuese expuesto De esa manera Otros dictadores árabes Como Eh San Hussein Fueron capturados Juzgados Y ahorcados Como viles delincuentes Los jerarcas nazis Fueron ahorcados Como viles delincuentes Que eran Después de los juicios De Nuremberg Y después de muchos Otros juicios Porque los de Nuremberg De los jerarcas Es el juicio más famoso Pero hubo muchísimos Otros juicios En Roma Y en otros países En Tokio También en Polonia Los funcionarios De los campos de concentración Que fueron juzgados Los que sobrevivieron Porque muchas veces Cuando los campos Eran liberados Sobre todo Los que eran liberados Por el ejército soviético Permitían que los prisioneros Tomasen el control del campo Por uno o dos días Y eso era Para que pudieran ejercer Su venganza Sobre los guardianes De los campos Vamos a decir Eso es incorrecto Por supuesto Eso está contrario A las normas del derecho Exactamente Que le vas a pedir A los prisioneros En un campo de exterminio O sea No les puedes pedir otra cosa Y lo que dieron Fue tan horrible Que incluso En el bando americano Hubo incidentes Donde guardianes No se aguantaron Para fusilar Algunos nazis Porque Lo que veían Era dantesco De hecho Hay una serie En Netflix Muy buena Llamada Deliberator Que finaliza Cuando liberan Un campo de prisioneros Si mal no recuerdo De Dachau Y hubo un incidente Donde unos soldados Dijeron que Unos prisioneros nazis Quisieron escaparse Y lo que hicieron Fue fusilarlos Después de ver Los cadáveres Esqueléticos La gente muriendo De hambre Los vivos Que no se sabía Si estaban vivos O muertos Es difícil Que No te hierva La sangre Y eso suceda El chavismo Sabe que Esa es una De sus opciones Entonces No pueden perder El poder Cuando se habla De elecciones Con el chavismo Quiere decir Que posiblemente El siguiente presidente Sea de oposición Vamos a suponer Que sea Juan Guaidó A quien yo le doy La posibilidad Del 0,0 El ser presidente Porque tienen más rechazos Por razones lógicas Que el propio Nicolás Maduro Maduro tiene Un núcleo Del chavismo duro Que gente Resentida Incapaz De pensar De razonar Que solamente Tienen el odio Porque dicen Que fueron relegados Y lo apoyan Y tienen también Un núcleo De personas Que lo apoyan Porque son Delincuentes Como él Los boliburgueses Esa Los bolichicos Esa gente Que ha hecho Enormes negocios A costillas de Venezuela Empobreciendo a los venezolanos Pero haciéndose riquísimos Este punto Lo traté En el programa Hace un par de semanas Con el psicólogo Jorge Hugueto Les voy a dejar el link Para que puedan verlo De verdad Que estas personas Que yo les decía Los acomodados No tienen ningún interés En cambiar A ellos no les importa Si mueven Un millón Dos millones Cinco millones De venezolanos Porque ellos tienen Un negocio muy bueno Y no lo van a cambiar Viven como jeques Personas Que dicen que son Ricos de cuna Son ricos de la cuna De la revolución Porque antes Eran unos pobres Diablos muertos de hambre Entonces Esta gente No le interesa Para nada un cambio Y si Supongamos El próximo presidente Fuese Alguien de la unidad Guaidó Leopoldo Ramos Ayú El que ustedes quieran No importa Elijan el nombre Que más les guste Pero no se sale El chavismo El chavismo va a tener Una presencia En el congreso Aparte de eso Vamos a ver Que van a hacer Con las fuerzas armadas Los generales Voy a decir que Alguno puede ser Que esté limpio No lo sé Pero no voy a usar El absoluto Porque puede saltar Uno que efectivamente Este limpio Y no tenga Una puesta pendiente Que haya tratado De ser una persona decente Y quizá haya sido Relegado Pero en su mayoría El alto mando militar Está podrido Son criminales Que lo que merecen Es ser marcados En Nuremberg Como fueron marcados Los miembros Del alto mando militar Alemán Y los del alto mando político Entonces Vamos a tener Eso Quizá El nuevo gobierno Tenga que mantener A Vladimir Padrino Para mantener Apaciguados A los militares Para decirles No les vamos a tocar Sus beneficios Entonces vamos a tener Un gobierno De oposición Tutelado por el chavismo Es decir Donde el chavismo Va a tener Tanto o más poder Que la oposición Que va a ser La que va a estar En el gobierno Que la unidad Cuando esté en el gobierno Un ejemplo de esto Fue el gobierno De Mauricio Macri De esto puedo hablar Porque no solo Que lo seguí Con mucho interés Cuando ganó Mauricio Me alegró mucho Porque dije Bueno Había un cambio En la Argentina Y para mí Que en ese momento Era preso político Puede representar algo Porque voy a tener Un gobierno dispuesto A apoyarme Efectivamente Me apoyaron Se hicieron las gestiones Diplomáticas Para pedir mi liberación Pero la dictadura Venezuela del régimen No tuvo ningún interés En liberarme Y el gobierno argentino Dijo que si ellos Estaban Si el gobierno Venezuela me liberaba Y me ponía en Maiketía Ellos me llevaban A Buenos Aires Con toda mi familia Y me recibían allá Cosa que Simplemente era lógica Yo además de ser Venezuela También soy argentino Pero que pasó Con Mauricio Macri El gobierno de Mauricio Fue un gobierno Muy débil No tuvo fuerza Para enfrentar Al kirchnerismo Yo estuve dos años Del gobierno de Mauricio En Buenos Aires Y pude verlo Como el kirchnerismo Tenía incluso Más fuerza que él Hacían paros Hacían marchas Destrozaban la ciudad La gente protestaba Porque decían ¿Por qué dejan Que esa gente Marche de esa manera Si cuando hacen Una marcha Por la avenida Nueva de Julio Van hacia la plaza De Mayo Dejan todo destrozado Cosa que yo lo vi Y me consta Personalmente Como no solo Ensuciaban Sino que destruían Y se hacían Actos similares Del macrismo Y al terminar Parecía que no había Habido nada Porque estaba Todo impecable Entonces Esta gente Destruía Perseguía Hacía marchas No pudieron Enfrentarnos Como es debido Cristina Kirchner Está señalada Sólidamente En hechos De corrupción Tiene varios Pedidos De detención De tribunales Que no se pudieron Ejecutar Porque era Senadora Está señalada Por ser Autora intelectual Del asesinato Del fiscal Nisman Eso está en investigación Pero el hecho De que Nisman Fue asesinado No hay ninguna duda Eso lo hablé Con el diputado Les voy a dejar Un artículo Al respecto Donde yo Describo Como criminalista Como abogado Penalista Y criminalista Que no hay La más mínima duda Que Nisman Fue asesinado Mauricio Macri Enfrentó Algunas acciones Económicas Del gobierno Donde hacían Subir los precios Y hacían Subir el dólar En una de ellas Recuerdo Que el dólar Estaba a 30 pesos Y de repente Empezaron Todos a comprar Dólares Pero en grandes Cantidades Hubo una operación De un banco Cuya Que tenía una agencia En la planta baja De la infección De hoy día Que de repente Cuando el dólar Estaba a 31 Decidieron comprar 100 millones de dólares A 36 pesos Por supuesto Ahí en adelante Todos empezaron A vender a 36 Porque si alguien Compró a 36 ¿Qué sentido tenía eso? Si algo vale 31 ¿Por qué tú lo vas a pagar En 36? Perdieron una cantidad Enorme 6 pesos por dólar O sea 600 millones de pesos Porque había Un plan por detrás El dólar subió Y subió desaforadamente Eso fue Por cuantas de las elecciones La gente decía Mira ¿Por dónde lleva el dólar? ¿Por dónde Mauricio Lleva el dólar? Eso fue Un intento de golpe De estado económico Que el gobierno No enfrentó Pues una forma De enfrentarlo Había que mostrarlo Había que enseñar A la gente Lo que había sucedido Y había que tratar De meter presos A quienes lo habían hecho Claro No puedes decirle a alguien Te voy a meter presos Por estúpido Porque tú pagaste caro Pero era tan evidente La motivación Porque nadie es dueño De un banco Haciendo negocios De este tipo Evidentemente Sabían lo que hacían Entonces Este gobierno No actuó con fuerza Los precios subieron Desaforadamente El dólar también Y la gente Decía Bueno Con Cristina El dólar valía menos Con Cristina La comida valía menos Bueno Ya se están arrepintiendo Porque cuando yo salía De la Argentina El dólar estaba A 65 pesos Y toda esta subida Se la debemos A Cristina Y a su Y a su grupo De terrorismo económico Pero El dólar después llegó Estando yo ya en España A 180 pesos por dólar Ahorita creo que está Más o menos a 150 A 155 Pero es una barbaridad Pero por eso No se quejan No hay protestas De los grupos Que antes se quejaban Por la subida de precios No se quejan Los que siempre salían En televisión Diciendo Es que hay hambre La gente tiene hambre En la calle Y ya no van más Porque era gente Del kirchnerismo Era toda una operación Política Que se estabilizó A Macri Entonces Volvieron Ellos decían Volvimos mejores No, volvieron peores No voy a culparlos Del Coronavirus Del COVID Porque evidentemente El gobierno argentino No tiene la culpa De eso Pero si hizo Un muy mal manejo Que lo que puede Haber sido malo Lo hizo Cataclísmico La Argentina Está en un estado Cataclísmico Con una cantidad De empresas Quebradas Fundidas Porque la gente No ha podido aguantar Los cierres Eso ha sucedido En muchas partes Del mundo Pero en la Argentina Fue mucho más allá De lo que puede ir En otros sitios Entonces Eso sí Se le puede Culpar Pero entonces Vimos como El kirchnerismo Que es el socialismo Del siglo XXI Al estilo argentino Volvió Porque se le dio Un espacio No se actuó Con decisión Tenemos el caso Bolivia El MAS El movimiento Socialismo Partido de Evo No fue Debidamente Enfrentado Por el gobierno Interino De Yanin Arias ¿Cuál fue el resultado? Evo se fue a la Argentina Y ya regresó Ahorita El presidente Es del partido Evo Supuestamente Ha tenido Algunos momentos En los cuales Se ha distanciado Un poco a Evo Pero manteniendo Las políticas Eso puede ser Puro teatro O quizás sea Simplemente Personalismo Pero el caso Es que El socialismo En siglo XXI En Bolivia Sigue vivo Y está en el poder Recientemente Evo fue Abuchado La gente No le gusta Pero Una mayoría Que votó Por él Quizá engañados Quizá manipulados Quizá forzados Quizá amenazados En Venezuela Ha sucedido Que las personas Que reciben beneficios De emisiones Son llevadas A votar Por las buenas O por las malas Y esos votos Son supervisados Por un comisario Político Y si La persona Que recibe El beneficio Del gobierno Del empleado Público Se niega A ser supervisado Simplemente Pierde Su puesto De trabajo Pierde El beneficio De la emisión Que tenga No me sorprendería Si me dicen Que eso sucedió En Bolivia No me sorprendería Si me dicen Que eso sucedió En En Argentina Yo fui Presidente de mesa Y tuve mucho cuidado De impedir Ciertos fraudes Que se sabe Que tratan de cometer Al hacer la cadenita Para que cada uno Vota Y después va A su punto De control Del kirchnerismo Como los puntos rojos En Venezuela Y entonces Bien Va otro a votar Y va otro Y va otro Y va otro Y así Llevan el control Haciendo que todos voten Por el candidato Al socialismo En siglo XXI En mi mesa Sé que no se hizo Porque yo sabía Lo que era Y yo estaba muy pendiente Y como presidente De mesa Podía impedirlo Incluso Tuve enfrentamientos Porque le anulé Porque le anulé Algunos votos A grupos de izquierda Que el funcionario Del tribunal electoral Me dijo Que era correcto Están bien anulados Porque tenían fallas Pero Muchos Muchas personas No le ponen ese cuidado Y el socialismo Regresa ¿Por qué ha regresado? Por algo De un artículo Que escribí el año pasado Que se llamaba Purismo pacifista En este caso Quieren hacer Un purismo democrático Pero tiene la misma La misma base En el purismo pacifista Yo decía Que los movimientos De resistencia Venezuela Han fracasado Porque ellos quieren Ir a la guerra Sin derramar sangre Lo cual es imposible El general George S. Patton Uno de los máximos héroes De la Segunda Guerra Mundial Dijo La función de un soldado No es morir Por su patria Es hacer que el otro Bastardo muera Por la suya Si tú no estás dispuesto A atacar Jamás vas a ganar Una guerra Entonces Veíamos a los guarimberos Que tenían El mayor espíritu Nacionalista Patriota Venezolano De desprendimiento Dispuesto a dar todo Por la patria Daban su vida Iban con escudos de cartón A enfrentar Delincuentes armados Con pistolas ¿Cuál fue el resultado? Pues en la Segunda guarímbala En el 2014 Tuvimos casi 50 muertos En la tercera guarímbala En el 2017 Tuvimos más de 160 muertos Todos de nuestro banco Entonces No es que yo digo Que hay que matar a los otros Pero si a ti Te están disparando Tienes el derecho Natural Y el derecho Positivo A defenderte No solamente Es un derecho Obvio Si a mí me atacas Yo puedo defenderme Sino que estaba En las leyes O sea que no era algo Ilegal Aunque el gobierno Lo quisiese hacer Queremos ir a un baño De sangre No, pero Si tú no estás dispuesto A enfrentar al enemigo Entonces no lo emprendes Ahí está el problema Estos gobiernos Quisieron ser Públicos democráticos Dijeron No, vamos a ser Muy democráticos No vamos a prohibir El partido No vamos a perseguirlo No vamos a hacer esto No vamos a hacer lo otro ¿Y cuál fue el resultado? Volvieron Alemania Se dejó De esos cuentos Terminó La segunda guerra mundial Y el nazismo Está prohibido En Alemania Uno hace El saludo Nace así Y vas preso Porque hacer eso Está prohibido Solamente levantar el brazo así Ya está prohibido Usar una cruz gamada Está prohibido Solamente se permite Cuando en una película Hay un personaje Nazi Y bueno Tienes que ponérsela Porque tú no puedes hacer Una película de nazis Sin un símbolo nazi Y es lo único Que se permite Con muchísimo cuidado Solamente como La parte histórica Pero incluso Militares Que pelearon Hace una guerra mundial Cuando Se rearmó El ejército alemán Tuvieron que quitarle Por ejemplo A la cruz gamada A sus cruces de hierro Para poder Seguirlas usando A pesar de que eran soldados Que solamente habían peleado La guerra Como buenos soldados Que no eran criminales De guerra ni nada Eran soldados Como cualquier otro Pero le quitaron La insignia nazi En Polonia El nazismo Está prohibido Pero también El comunismo Porque ellos Sufrieron Las dos cosas Entonces Está prohibido Y hay muchos países De gobierno occidental Que entendieron La realidad Entonces El comunismo Está prohibido No puede existir Un partido comunista No puede existir Símbolos comunistas Fueron derribadas Las estatuas Del comunismo Como mismo Se prohibió El nazismo Entonces Si no hacemos esto Van a resurgir Y nos van a destruir Tenemos que Prohibir El socialismo En el siglo XXI En todos los países De nuestra América Ese prohibir Es no darles espacio Para existir Eso es antidemocrático ¿No? Disculpa Quien dijo Que hay que darle espacio A criminales Nadie se queja Porque no se le dé espacio A los nazis En Alemania Eso es lógico Entonces ¿Por qué tenemos Que darle espacio Al chavismo Que ha originado Una crisis Que en este momento Ha sacado a Venezuela Aproximadamente 7 millones 7 millones y medio Venezolanos Vejeron que hay un estudio Que dice Que se calcula Que en el momento Que salen las fronteras Podrían salir de Venezuela Hasta 4 millones De venezolanos Con lo que Habríamos 11 millones De personas Fuera del país Eso es más De la tercera parte De los venezolanos Pero si vamos A la cantidad De muertos Tenemos Los muertos Por el COVID Por un mal manejo Los muertos Por la violencia Que el gobierno Implementó Como metas Alganismo De control social Y que aprovechaba Para matar A sus enemigos Porque muchas personas Incómodamente Incómodas para el gobierno Por razones políticas Económicas Pues fallecían En un intento De robo Eso sucede Hemos visto Las operaciones De exterminio Del FAES En diversas zonas La cota 905 Lo han hecho Yo no sé Cuántos eran Delincuentes Y cuántos Ciudadanos Pero Eso es una muestra Y eso sucede El nivel De ejecuciones Extracudiciales Mensuales Es muy alto Lo han dicho Incluso Naciones Unidas Que es un organismo Bastante Tendiente A la izquierda Un organismo Al cual yo le doy Poca credibilidad Y si hablan mal De la izquierda Pues así será La realidad Que tuvieron que Reconocer Un régimen Que ha perseguido Que asesinó 28 pemones El día del C.O.C. En Santa Elena de Guayrén Y 28 Es bastante Pero si toman en cuenta Que la población En Santa Elena de Guayrén Era más o menos 28 mil personas Quiere decir que mató A Uno por 28 millones Perdón No, 28 mil personas Uno de cada mil habitantes Eso es como que Si en Caracas En un solo día Hubiesen matado 4 mil personas Ok Ya lo pusimos en contexto Esos crímenes suceden Sacan a los presos De las cárceles Para reprimir Porque en ese momento Sucedió Y lo han hecho También de eso Tengo un artículo escrito Entonces ¿Se les va a dar Un espacio? No No se les puede dar espacio Entonces Un intento De una solución Negociada Dándole espacio Al chavismo No va a ser Una victoria parcial De la oposición Va a ser una victoria Diferida del chavismo Porque van a ser Imposible Que el gobierno Teóricamente opositor De la unidad Puede actuar No va a poder Limpiar El país No va a poder Hacerlo crecer Y en un par de años En las siguientes elecciones Volverá el chavismo Porque se mantendrán Con todo el poder Además Tenemos Que ese periodo Va a estar plagado De la corrupción Del chavismo Y de la violencia Las bandas criminales Porque ese gobierno Que quiere ser muy democrático No va a combatir Grupos como el del Coqui Grupos como El de Huilex y Gepetare Y tantas otras bandas El tren de Aragua Los grupos guerrilleros Los grupos irregulares Que secuestran Y extorsionan En todo el campo Los mineros En la zona De Guayana Que se han quejado Mucho Que los guerrilleros Colombianos Los tienen Completamente azotados Cuando no son Los militares Los que cobran La protección en oro Entonces Es un país Que no va a poder Surgir Si Queremos Que surja Venezuela Tenemos que Cortar Debidamente Con el chavismo Y para hacerlo La política Tiene que ser No negociamos Ustedes Se van Y van presos Es difícil Por supuesto Que es difícil Pero ¿Queremos salir del chavismo O no? Porque si lo que queremos Solamente es salir de maduro Bueno, sacamos de maduro O se apunta a cualquiera Y hay un co-gobierno El chavismo Unidad Y seguimos en el mismo desastre ¿Mejorar un poquito De la economía? Sí Quizá porque algunas personas Se entusiasmarán Querrán volver al país Llevar su dinero Harán los negocios Quizá un poco más Fluidos Pero la realidad Es que no va a mejorar Y esa Esa mejoría Va a ser una burbuja Esta es la introducción Que quería hacer Para La exposición Del diputado Waldo Wolf Cuando hablamos De los desastres Que están ocurriendo En la Argentina Violación de agresos humanos Y demás Entonces A continuación El diputado Waldo Wolf Somos responsables Unos por los otros El Talmud Nuestro tema de hoy Es especial Y nuestro invitado Más especial Hoy El programa se llama La víctima 86 Y eso tiene una razón de ser Esta semana El día 17 Se cumple Un aniversario más Del atentado Terrorista A la Embajada de Israel En Buenos Aires El primero De cuatro Terribles Incidentes Ese atentado Costó 22 muertos Y más de 240 heridos Pero Dos años después Hubo otro atentado Más grave aún Más o menos cerca De donde estaba Mi casa en Buenos Aires Que fue el atentado A la AMIA A la Central Mutual Judía Donde murieron 85 personas Y hubo 300 heridos Aproximadamente Estos atentados Fueron Todos perpetrados Por Yihadistas Islámicos Que venían de Irán A través de las Investigaciones Se firmó Un memorándum De entendimiento Que supuestamente Era para poder Investigar Y en realidad Era para poder Encubrir Un horror Una vergüenza Que Altas autoridades Políticas De un país Desean encubrir Un atentado Que un tercer País Realiza En su territorio Y donde mueren Ciudadanos argentinos Algunos decían Bueno Murieron judíos No, no son judíos Son ciudadanos Argentinos Algunos Eran judíos Y otros no Pero que importa Que eran Eran argentinos Eran nuestros hermanos Y murieron Un atentado Son víctimas ¿Y por qué La víctima 86? Porque hace Seis años Murió La víctima 86 Muy conocido El fiscal Nisman Él estaba Investigando Todos estos Crímenes Que ocurrieron Y sobre todo La traición A la patria Cometida Por Cristina Kirchner Al firmar El memorándum De entendimiento Con Irán Para encubrir La situación Y lo asesinaron De esto Yo publico una nota Voy a dejarla En la descripción Voy a dejar el enlace En la descripción Del video Porque no hay Ninguna duda Que fue asesinado Y al respecto Les recomiendo Este libro Escrito por mi Invitado de hoy Vamos a ver Que se vea bien En la pantalla Escrito por mi invitado De hoy Una excelente Investigación al respecto Nuestro invitado Es un amigo Condicional En Argentina ¿Por qué? Porque sus padres También fueron refugiados Y nos entiende muy bien El diputado Waldo Wolf Es hijo De judíos alemanes Y por eso Entiende perfectamente Lo que es ser perseguido Porque sus padres Fueron perseguidos Por eso Tiene una soledad Con nosotros Y le agradezco Públicamente Waldo Un verdadero gusto Volver a compartir contigo Igualmente Querido amigo Marcelo Gracias Y gracias Por tus conceptuosas palabras Cuéntanos Waldo Tú eres un experto Porque has estudiado Mucho Estos cuatro Lamentables incidentes Explícaselos A nuestro público Sí Tal vez Yo Te diría que Mi mayor experiencia Es en La firma Inmemorándum Y la muerte Del asesinato Del fiscal Lisman Porque yo en aquel momento Era dirigente Y me tocó vivirlo En primera persona Como dirigente Por ahí los primeros dos Era un joven Tenía 23 24 años Y lo viví Como un miembro De la comunidad Así que No es tan vivencial Desde adentro Como dirigente Como me tocó Vivir los otros dos Pero a grande rasgo Yo digo que Nosotros tuvimos Cuatro atentados Y todos tienen Paralelismo ¿No? Un atentado Un poder ejecutivo Que debe instruir Sobre la escena Del hecho Lo hace mal A propósito Y nunca más Se puede saber Esto genera impunidad Incluso por parte De los que fueron Parte de la instrucción Y Y se perpetúa La impunidad Por eso siempre digo Que los responsables Políticos De los dos atentados A la embajada Israel Y a la AMIA Fue el gobierno De Carlos Saúl Menem Porque ellos Tenían que instruir Sobre la escena Del hecho Y lo hicieron mal Entonces después Yo siempre El mismo ejemplo Si yo Que estoy tomando Mi mate acá Ahora me muero Acá Y entra una Una cuadrilla De criminalística Y tocan todo el mate Y se borran las huellas Bueno Nunca se va a saber Quien tocó el mate Y se va a escribir Un tango acá La mitad va a decir Que lo toque yo La otra mitad Que tal vez Vino algún comando La otra mitad Va a decir Que iba a inventar Que El sionismo Y que la hermosada Y otros van a decir Que la KGB Es lo que pasa en la Argentina Pero el responsable De que no se haya podido Saber la verdad Es el que tenía que instruir Sobre la escena del hecho Y eso pasó en el 92 En el 94 Pasó en el memorándum Y pasó en el asesinato De Nisman Así como El gobierno de Menem Fue el responsable político Del atentado A la embajada de Israel Y a la AMIA El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner Fue el responsable político De la firma del memorándum Y del asesinato Del fiscal Nisman Porque no se pudo esclarecer Ningún país está exento De tener un atentado Pero está obligado A resolverlo Y en la Argentina Es el único lugar Donde no se resuelven Y eso es responsabilidad Del gobierno De turno En el momento que ocurre La firma del memorándum Con Irán Fue una aberración Imagínense ustedes Que después de que nosotros Tuvimos el atentado Más grande Hacia una institución judía En el mundo Después de la segunda guerra mundial Como el atentado De la AMIA Argentina firma un pacto Con el acusado Del atentado Para que se autoinvestigue Imagínense ustedes Si un vecino Mata a alguien en su casa O está acusado De matar a alguien en su casa Si ustedes van a decir Bueno vení Investiguemos juntos Es una locura Pero es muy común En este pseudo progresismo Que apela a la locura Porque terminamos Hablando locuras Y terminamos explicando Por qué nos oponemos Nosotros al memorándum Cuando en realidad Es una locura Plantearlo Y eso es lo que logran siempre Lo mismo que el asesinato Del fiscal Nisman Hoy todavía me llama a mí El periodismo Y me dice ¿Fue un asesinato O no fue un asesinato? Bueno la verdad Que vivimos en un Estado de derecho Con instituciones Y hay un fallo De cámara Que ratifica Lo que dice El juez Que dijo Que esto fue un asesinato Bueno hasta que alguien Demuestre lo contrario Yo puedo tener otra opinión Pero en un país Donde hay instituciones Todavía hay una Posicionamiento institucional Y eso es lo que dice La justicia argentina Así que Es absurdo Que estemos discutiendo esto Y esto es lo que pasa En nuestro país Los responsables De la instrucción De la escena Son los que procuran Que no se investigue nada Posiblemente Porque tienen mucho Que ver Con lo que ocurrió En la escena Del crimen Bueno yo recuerdo Haber leído El libro Que les presenté Que es un Una descripción Muy buena Del caso Nisman Que es el cierre Corolario De este desastre Esperemos que el último capítulo Sea la condena A prisión perpetua De todos los responsables Pero lo que se veía Es que El personal de investigación Actuó De una forma tal Que destruían Las pruebas Dañaron Todo lo que pudieron Y contaminaron La escena Del crimen Yo recuerdo Haberle dicho A Waldo Que esto era Como si los tres ciflados Hubiesen realizado La investigación Pero coordinados Por el Chapulín Colorado O sea Era difícil Hacerlo peor Pero lo hicieron No obstante Hay algunos detalles Que son indiscutibles Y están en el artículo Del cual les hablé Que muestran Que Nisman Fue asesinado Y un solo detalle Que no No da lugar A discusiones Que son Las mansas de sangre En la mano Del fiscal Nisman Las mansas de sangre Están En la mano derecha Él era zurdo Es improbable Que un zurdo Se dispare Con la mano derecha Pero podría ser Pero parte de la mano No tiene manchas de sangre Estaba tapada Si hubiese sido Un guante No habría manchas de sangre En ninguna parte De la mano Tampoco se lo habría Podido quitar Pero solo una parte Y se ve claramente Y en las fotos Del artículo está Como una mano Agarró la mano De Nisman Para poder disparar Eso muestra Sin lugar a dudas Que estaba acompañado Y si estaba acompañado Es porque alguien Trató de asesinarlo Porque No No es la forma De impedir Un disparo Por eso decimos Que Alberto Nisman Es la víctima 86 Del horror De la AMIA Y efectivamente Hay una norma En materia De derecho penal Que yo no puedo Investigarme a mí mismo Si tengo interés Tengo que inhibirme De la investigación penal Pero eso no fue Lo que sucedió Y ese memorándum Daba Cobertura A todo lo que deseaban Los iraníes Para no investigarse O para ellos Falsiar las pruebas Que ya habían sido Incluso tapadas Por Por los investigadores Argentinos Puestos por el gobierno Porque lamentablemente Todo gobierno Tiene Esbirros dispuestos A hacer cualquier cosa Que les ordenen Y atapar cualquier horror Pero nosotros Como ciudadanos No podemos Bajo ninguna circunstancia Admitir Que un atentado Terrorista En nuestro territorio Quede impune Sí Tal cual Porque Bueno La investigación Es clara Además Está probado Que el arma Liberaba Restos de pólvora Los restos Están compuestos Por Plomo Vario Y antinomio Y en la Está probado Que este arma Liberaba Esos restos Y en la mano De Nisman No se encontraron Más allá De que la defensa De los acusados Miente Porque Para que Hayan quedado Restos Tiene que quedar La fusión De estos Estos tres restos Y no Uno O dos De estos Componentes Sueltos Porque esos Cuando están sueltos Solo uno O dos Componentes O incluso Los tres Puede ser que Alguien haya Tocado Y le haya Manchado la mano Cuando Uno dispara Un arma La fusión De estos tres Componentes Se fusiona En la mano De él Y Este arma Hacía que Se liberen Estos tres Componentes Fusionados Y en la Armas En la mano De él No se encontraron Así que Si el arma Lo libera Y en la mano De él No tiene Definitivamente Ese arma No la manipuló Él Ese Tal vez Es el punto Más trascendente Que prueba Que eso fue Un asesinato Si bien Hay otros También Hay otro Detalle Que podemos Conversar Con Waldo Porque hay Un horror Que está ocurriendo En este momento En la Argentina En la provincia De Formosa De esto Hicimos algunos comentarios La semana pasada En la sección De noticias Con El periodista Luis Pico Porque Se está desplegando Una represión Que nos recuerda A Venezuela Inclusive Hay una foto Que El periodista Eduardo Feinman Mostró en televisión Donde se ve Una persona Con una bandera Argentina De capa Alzando las manos Mostrándoselas A la policía Y ahí enfrente Todavía un cordón Policial Exactamente La misma foto La hay en Venezuela Un muchacho Con una bandera Venezolana Waldo Es una de las personas Que tuvo el valor De ir A Formosa A investigar En el sitio Lo que estaba sucediendo Porque Se está reprimiendo A la gente Y leí Un titular Y no pude leer La noticia Porque se me reinició El teléfono En ese momento Y lo vi Decen hoy Que a las mujeres Les da miedo Dar a luz En los hospitales Y están yendo A esconderse Al monte Para dar a luz Justamente por el miedo A la represión policial Waldo ¿Puedes contarnos Este horror Que está sucediendo? Sí, en realidad Formosa está gobernada Hace 25 años Por el mismo Caudillo feudal Que tiene un 70% De empleados públicos Entonces manipula Porque el que no lo Amenaza siempre Con que si no lo votan Le saca El empleo público Es una provincia Que el 95% De su presupuesto Viene de De las arcas Del Estado Y Ha puesto una norma Por el cual Si una mujer Tiene Familia por cesárea Va 15 días A confinamiento Por La posibilidad De haberse Contagiado COVID Entonces Las mujeres Sobre todo En las zonas Más postregadas No quieren Ir a cesárea Porque cuando van a cesárea Las confinan Y al bebé Se lo llevan A neonatología A 400 kilómetros De donde nacieron Porque es el único lugar Donde hay una neonatología Y las separan 15 días De su bebé Incluso hubo un caso Esta semana Que a uno Después de 3 días Se lo trajeron Y le dijeron Murió Tuvo problemas Imaginate para una madre Que le sacan al bebé 15 días Incluso con hisopado Negativo O sea Ellos deciden Que alguien Tiene que ir a confinamiento Sin tener Ningún tipo De síntomas Ni de COVID Entonces Las mujeres Se esconden Para que la policía No les vea embarazadas Esto es lo que está pasando En la Argentina Y Yo de hecho Ayer denuncié Penalmente Al secretario De Derechos Humanos Por haber callado esto Una Una vergüenza Una barbaridad Una tristeza Este gobierno Ha bajado Todas las banderas Lo que está pasando En Formosa Es sumamente grave Y sí Yo he ido Y seguiré yendo Vos sabés que no Soy un hombre Que milita Este tipo de causas Y las denuncio Así que Bueno Lamento transmitir Esta noticia al mundo Pero en Argentina Hoy Hay violaciones Sistemáticas De Derechos Humanos Hechas por el Estado El secretario De Derechos Humanos Todavía es Claudio Abrujo Y ya Hay otra persona No, no, no Abrujo Era de nuestro gobierno Hay algo que es paradójico Marcelo El secretario De Derechos Humanos Es Un muchacho Que se llama Pietragala Pietragala es Un hijo de desaparecidos O sea Él fue separado De sus padres Y no ha denunciado Como Niños Son separados De sus padres En forma compulsiva Cuando nacen Y ha omitido Denunciar esto Cuando lo sabe Desde hace meses Una cosa Espantosa Realmente Espantosa Da vergüenza Ser víctima Y no denunciar Los crímenes Personas que sufren Exactamente lo mismo Pero ¿Cómo empezó El Los desórdenes En Formosa Hace un par de semanas? Como estuviste allá Seguro que nos puedes dar Una visión Clara Que no es lo mismo Que uno ve en las noticias Porque no hay nada Como estar en el sitio Y hablar con la gente Para conocer los detalles Mirá Empezó porque Formosa Estuvo un año Cerrado Estuvo un año En fase 1 En Formosa No hay clases Hace un año No hay transporte Público Hace un año Y hasta noviembre Los comercios Estuvieron cerrados En noviembre Dejaron abrir A los establecimientos Gastronómicos Solamente Los fines de semana Todas cosas De loco De un dictador Porque es como Si te podrías Contagiar El virus En la semana Pero los fines de semana No No tiene ninguna Aplicación Y después De dos meses De noviembre Tres meses De noviembre A febrero De haber abierto Solo los fines de semana Los establecimientos Gastronómicos Y un día Antes de que Empiecen las clases Y habían dicho Que empezaban Dijeron Al mismo día Que tenían que Cerrar los establecimientos Gastronómicos Y que las clases No empezaban Y bueno Ahí la gente Salió a la calle Y dijo No basta Basta de locura Entre todas las Disposiciones absurdas Que hay Encima Abrimos dos meses Si quieren que Volvamos a cerrar No podemos Y todos los niños Tenían Comprados sus útiles Sus uniformes listos Para ir al otro día Al colegio Y de un día Para el otro Porque hubo 17 casos En la provincia Decidieron cerrar Y bueno La gente Salió a la calle Porque estaba Absolutamente Se oponía a esto Porque es una locura ¿No? Es lógico Es como decía El presidente Bolsonaro Que establecimientos Esenciales Son todos aquellos Que permiten A una familia Llevar el pan A la casa Tal cual Tal cual Pues Si a mi familia Le da de comer Es esencial Porque cada uno De nosotros Es esencial Te comento Que en Venezuela Hay un sistema De De cuarentena Que se establece De confinamiento Siete días sí Y siete días no Y en esa historia De siete por siete Ya llevamos un año Y Ahorita me han llegado Información De Muchas clínicas En Venezuela Yo fui Para médicos Socorrista De la Cruz Roja Y tengo muchos amigos En el área de la medicina Y me han comentado Que las clínicas De Venezuela En Caracas Están colapsadas Y no tienen espacio Para más pacientes Por COVID Incluso pagando No estamos hablando De hospitales públicos Sino las clínicas Donde hay que pagar Fortunas Y en dólares Para ser atendidos No hay cupo Porque está todo colapsado Por estos Mecanismos Flexibilizando Por el carnaval Para que la gente Se fuese a la playa Entonces fue flexible Todos en la playa Todos contagiados Lo mismo Que hizo Alberto Cuando un día Dijo que los jubilados Fuesen a cobrar Su pensión A los bancos Y después De proteger a los abuelos Los contagiamos A todos Un desastre Y también He visto Que hay Incidentes En la Patagonia En el Bolsón También Que han Agredido A la gente Y eso Ocasionó Que el pueblo Se desatase Y enfrentase El presidente Ya obstinado Por lo que Ha tenido que sufrir Sí Esto a esta hora Ya es Un triste Zainete Una comedia Tragicómica Porque ahora El presidente Acusa Al gobernador Que es de su signo Político De haber Orquestado Los incidentes Y bueno Ya se están peleando Entre ellos Lamentablemente La Argentina Rememora Épocas antiguas Que es El peronismo Peleándose En el poder Entre ellos Y la Argentina En el medio Así que ya Bueno Ni siquiera se sabe Cuáles son Qué originó Los incidentes Más allá de que La gente está Muy enojada Ha habido Incendios terribles En el sur Aparentemente Originados Por Por Falsos grupos De liberación Indígena Fogoneados Por el gobierno Y Al que le han dado Impunidad Y posibilidad De Exhibir Su agresividad Y Y Hay mucha gente Que ha perdido todo Y el gobierno No ha intervenido O ha intervenido De manera muy Muy tibia Así que Estamos sentados Arriba De un gran polvorín En la Argentina Gobernados Por A mi entender Un gobierno Que ha perdido el rumbo Que Realmente Está totalmente Desconectado A la realidad Bueno Esto es para que Los venezolanos Veamos Que la Argentina Está Sufriendo Lo mismo Que Venezuela Está siguiendo El mismo Lamentable camino Y Argentina Tiene que aprender De lo que sucedió En Venezuela Mientras estaba En la Argentina En cada programa En que estuve Yo decía No me crean a mí Pregúntenle al venezolano Que ustedes conocen Porque todos Conocen uno Hay cerca de medio Millón de venezolanos En la Argentina Y les van a contar La historia Ahora tienen que Tienen que tener Tener mucho cuidado Para no repetir Lo que sucedió En Venezuela Porque Si a Argentina Le pasa lo mismo Y empiezan a seguir Refugiados En la Argentina ¿A dónde van? Si Argentina Es a donde fueron Los venezolanos No va a quedar Mucho para Oír Bueno Waldo Te agradezco Muchísimo Estos Estos minutos Y esta información Entonces Procuraremos Que se haga justicia Nisman Nuestra víctima En el 66 Merece Justicia Y todos Los fallecidos En los atentados Más de 100 víctimas También merecen justicia Porque No es posible El terrorismo Nos afecta A todos Como dije No afectó A los judíos Afectó A los humanos Afectó A los argentinos Y afectó A los latinoamericanos Muchísimas gracias Waldo Gracias a vos Marcelo Un placer verte Y siempre a tu disposición Para seguir Espalda con espalda Luchando contra Contra el fascismo Y esclareciendo con la verdad Te mando un abrazo Y gracias Gracias a vos Amigos Si ya estamos En la parte final De nuestro programa Por favor Recuerden siempre Suscribirse al canal Darle click A la campanita Recordar Que siempre estamos Hasta ahora Todos los viernes Quizás en algún otro momento Si sale alguna noticia especial Que debamos comentar Síganos En nuestras redes sociales Se las dejo En la descripción Del programa A BG Microbato Son las mías En todas las redes En el blog En el Instagram Twitter Facebook Todo Y Pico Luis01 Para que sigan A Luis también Entonces Bueno Luis Un gusto Tenerte nuevamente Cuéntanos A ver Que nos tienes De vuelo Para esta semana Hola Marcelo Amigos Bueno Esta semana Volvemos a hablar De la comunidad Venezolana Que está Esparcida Por todo el mundo Ya lo sabemos Pero ponemos Nuevamente El foco En Argentina Esta semana La directora Nada más y nada menos Que de la Dirección Nacional De Migraciones Salió a criticar A parte de los migrantes Venezolanos Que están acá En la Argentina Específicamente Florencia Cariñano Se quejó De una resolución Que firmó El gobierno De Mauricio Macri En enero De 2019 La cual Permitía Que ciudadanos Venezolanos Pudieran Acceder A sus residencias Legales Aquí en Argentina Sin tener Que tener Los antecedentes Penales Apostillados Y además Podían presentarse Con sus pasaportes Aunque estuviesen Vencidos Por un lapso No mayor A dos años Esto Les facilitó Sus trámites A muchas personas Que llegaban Acá A la Argentina Y no habían Podido apostillar Sus documentos En Venezuela Y mucha gente Pudo acceder A A legalizarse En el sistema Y a tener Una residencia Con la cual Pueden Trabajar Estudiar Firmar Contratos Tener Cuentas Bancarias Para poner Un poco En contexto A la audiencia Argentina Es un país En el que Particularmente Es sencillo Para los ciudadanos Venezolanos Al igual que los Del resto Del Mercosur Uruguay Paraguay Brasil Y Bolivia Como estado Asociado Acceder A las residencias Son pocos Los papeles Que se piden Lo único Que tiene que Hacerse Es pedir Una cita Una vez Que se llegó Acá A la Argentina Y en cuestión De unos pocos Meses Las personas Tienen una cita Se las llama Y A los pocos Meses Ya les llega Su documento En físico Con el cual Tienen acceso A todas Estas Facilidades En su momento Cuando el gobierno De Mauricio Macri Firmó esta resolución Lo hizo Porque el flujo Migrantes Venezolanos Aumentaba Cada año De hecho Entre 2016 Y 2018 Se estima Que llegaron Más de 60.000 Venezolanos A la Argentina Y estamos Hablando De números De personas Que obtuvieron Su residencia Puede que Por ahí Quede Por fuera Alguna persona Que por algún motivo No haya Accedido No se haya Sacado Su residencia Así que Pueden ser más Pero particularmente Lo que dijo Esta directora De migraciones Se quejó De que Supuestamente Estaban ingresando Delincuentes A la Argentina Y se quejó De que Supuestamente Había muchos Niños Menores De edad Que no tenían Partidas de nacimiento Y Cita textual No sabemos Si los papás De estos niños Son quienes Les dicen ser No sabemos Si estos niños Estarán siendo Víctimas De algún tipo De De tráfico Ilegal Si uno lo escucha De buenas A primeras Quizá pudiera Sonar Un poco serio Pero es que No son casos Aislados Son muchísimos Los venezolanos Los niños Sobre todo Que no pudieron Llegar acá Con un Con una Partida de nacimiento O con algún Pasaporte Incluso Hay niños Que llegaron Acá sin cédula También Para poner Un poco En contexto Al público La embajada Venezolana Aquí En la Argentina Por decirlo De alguna Manera Hay dos Embajadas El gobierno De Mauricio Macri Reconocía A Elisa Trota Embajadora De Guaidó Aquí En Argentina De hecho Le llegaron A dar Oficialmente Credenciales Como embajadora Luego ya Cuando asumió Alberto Fernández Se las quitó Y le volvió A dar Reconocimiento A los Embajadores De la dictadura Lo cierto Es Que Para los Venezolanos Aquí en Argentina Vayan a la Embajada Que vayan Acceder a algún Tipo de Documentación Es sumamente Difícil Y la Embajada De la Dictadura Hasta el Año Pasado Inicios De este Año Estuvo Absolutamente Cerrada No daban Ningún Tipo de Certificado No daban Cédulas No daban Pasaportes O sea Estamos Hablando De Gente Venezolana Que quedó Absolutamente Indocumentada Cuando se le Vencieron sus Documentos Y de Niños Que No tenían Ninguna Manera De Sacar Ningún Documento Como Ustedes Bien Saben Para la Comunidad Venezolana En general Los Migrantes Venezolanos Muchos Dejan Su País Sin Poder Acceder A ningún Tipo De Documentación Y Básicamente Esta Funcionaria No solo Se quejó De la Comunidad Venezolana Dijo Que todo Esto Era culpa De La Gestión Anterior A ver Comillas Y Básicamente Dijo Que la Comunidad Venezolana Es la Que tiene La Culpa Por Venir A la Argentina Y Ningún Tipo De Documentación Marcelo Argentina Sabemos que Es un País Históricamente Básicamente Desde que Existe Desde el Siglo XIX Recibió Migrantes De Todas Partes Del Mundo Por Lo Que Sus Declaraciones Cayeron Como Cayeron Con Mucha Extrañeza Aquí En Argentina Porque Si Ha Habido Una Política De Estado Que Se Mantuvo Indistintamente De Los Gobiernos Indistintamente De Las Épocas Fue La De La Apertura Que Llegar A Gente De Todas Partes Eso Es Tan Cierto Como Que La Mitad De Mi Familia Argentina Y Mis Bisabuelos Los Cuatro Llegaron En Barco A Argentina Bueno No Todos Los Argentinos Somos Así Que Tan Directamente Descendemos De Europeos Descendemos De Los Barcos Como Se Dice Ya Pero Es Muy Común Por Eso La Xenofobia Es Algo Muy Extraño En Argentina Sin embargo Esta Mujer Se Está Montando En El Mismo Barco Que La Panameña Azulay Rodríguez Que La Colombiana Claudia López Y El Peruano Daniel Salaberry Pobres Diablos Que Como No Encuentran La Forma De Subir Las Encuestas Consideran Que La Mejor Forma Es La Forma Adolfo Hitler Elegir Un Enemigo Enfilar Contra Ellos Y Hacer Que Todos Ollen Al Enemigo Fabricado Hitler Eligió A Los Judíos Los Comunistas Usualmente Eligen A Cualquier Tipo De Capitalista Cualquier Tipo De Intelectual En Camboya Intelectual Era Cualquier Persona Que Supiese Leer Y Escribir Y Esas Fueron Las Víctimas De Comer Rus Igual Que Cualquier Los Círculos Bolivarianos Decían Que Un Oligarca Era Aquel Que Usaba Corbata Y Entonces Era Enemigo Es La La Forma De Los Políticos Mediocres De Subir Cuando No Tienen Nada Que Ofrecer También Vi Que Esta Mujer No Se Le Acabó Nada Mejor Que Atacar A La Canciller Jorge Fabric Alguien Que Pueden Opinar Lo Que Quieran De Pero Era Profesional Como Diplomático Una De Las Personas Mejor Preparadas Que Ha Ocupado La Cancillería Argentina No Tuve Oportunidad De Conocerlo Personalmente Y Todos Sabían Que Si Había Alguien Preparado Para El Cargo Era Él Pero Tenían Que Atacarlo Y La Única Forma Es Atacar A Través De Los Venezolanos Sabemos Que Siempre Han Escapado Delincuentes Desde Venezuela En Perú Han Detenido Algunos Miembros Del Tren De Aragua En Colombia Detuvieron Algunos Que Estaban Participando En Asalto Eso Sucede En Argentina También Ha Habido Algunos Delincuentes Se Detuvo Algunos En Disturbios Violentos Frente Al Congreso Durante La Administración Del Presidente Macri Lamentablemente No Tuvieron Los Arreos Necesarios Para Deportarlos Por lo Menos O Mejor Aún Dejarlos Presos Sus Ideas Estaban En Una Manifestación Muy Violenta Destruyendo La Ciudad Cosa Que Veíamos Yo vivía Bastante Cerca Del Congreso Así Que De Eso Supe Lamentable Esta Persona Que No Tiene La Mujer Que Atacar A Los Extranjeros Cuando Su Apellido Tampoco Es Nativo Argentino Entonces Suena Ridículo El De Los Pueblos Aborígenes Bueno Diga Lo Que Quieras Pero Si Ese No Es Tu Nombre Desciendes De Un Extranjero Tarde o Temprano Llegamos Alguien Que Llevó En Barcos ¿Cómo Se ha ido Desenvolviendo Eso Ha Podido Resolver Eso Ok Venezuela Conseguir Documentos Es Misión Imposible De hecho Yo Recuerdo Hablado Con El Director Nacional De Inmigración Para Ese Momento Y Él Me Comentaba Ese Problema Que La Gente Llegaba Con Documentos A Medias Y Decían ¿Cómo Puedo Apostillar Si Lo Que Están Cobrando Por Apostillar Un Documento Es Mi Sueldo De Meses De Años No Hay Cita Hay Que Parar La Corrupción Para Que Ten Una Cita Para Apostillar Conseguir Todos Documentos De Postillados Claro No Existía Esos Mecanismos Pero Es Una Forma De decirlo Los Venezuelanos No Salen Porque Quieren Muchos Salieron Prácticamente Huyendo Y Cuando Tienes Un Sueldo Que Mensualmente Llega Un Dólar Y Te Piden 200 Dólares Para Postillar Una Partida De Nacimiento Y Después Una Partida De Matrimonio Y Todos Los Cuentos ¿Cómo Haces Tú En Es En Imposible Pedirle Documentos Directamente Negarles El Derecho Al Refugio Una De Las De Las Cosas Que Comentaba Esta Señora Citaba El Caso De Un Venezolano Que Fue Detenido En Su Momento Que Le Disparó A Un Turista Británico Este Hecho Sucedió Hace Bastante Tiempo No Es Un Hecho Reciente Y Tampoco Ha Sido Muy Común En La Argentina Noticias De Venezolanos Que Estén Robando De Hecho Gran Parte De Las Noticias Que Se Leen En La Prensa Argentina Es De Venezolanos Que Han Podido Hacer Emprendimientos Que Han Podido Poco A Poco Irse Integrando A La Sociedad Argentina Pero A Ver Hablemos Con Cifras Se Estima Que Hay Unos 170 Mil Venezolanos Con Documento En La Argentina Y Bueno Y esta Señora Citó Un Caso No Es Llamativo Si Una Una Vergüenza Por Una Cosa Que Suceda No Se puede Hablar De Un Parámetro Mucho Más Podríamos Hablar En Venezuela De Los Colombianos Que Llegaron Porque Hubo Muchísimos Más Casos También Hubo Muchísimos Colombianos Y Hay Colombianos Que Llegaron A Trabajar Como Los Buenos También Podemos Hablar De Los Mafiosos Italianos Pero El 99% De Los Italianos Que Llegaron A Trabajar Con Muchas ganas Entonces No No Se Puede Hacer Esas Lamentables Generalizaciones Y Si Lo Único Que Puede Sacar Es Un Caso Viejo Pues Inevitablemente La Conclusión Es Que No Hay Nada Nuevo Si hubiese Un Caso La semana Ok Retomamos Tuvimos Una Previa Interrupción Por Un Ruido Que Había Fuera La 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 Si hubiese Un Caso Nuevo Lo Habrían Sacado No Hay Un Caso Nuevo Por Sacar Entonces No Hay Nada Es Un Hecho Completamente Aislado De 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 Muchísimos Más Nacionales De Otros Países Fronterizos Con La Argentina Involucrados En Hechos Delictivos Que Los Venezuanos Que Llega A Argentina Le Cuesta Tanto Llegar Que El Delincuente El Delincuente Huye Es Más Fácil Pero El Que Llega A Argentina Cuesta Dinero Cuesta Tiempo Y Ha Habido Algunos Que Han Llegado Caminando Y Se Han En Autobús Es Caro Y Es Muy Largo El Trayecto El Que Llega 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 Buscar Un Nuevo País Como Tantos Que Conocí Mientras Estuve Allá Bueno Luis Entonces Como Dije En Mi Programa Esta Semana Con Daniela Arafarías Incitar Al Odio Contra Los Refugiados Es Un Crimen De Deshumanidad Si Empieza A Suceder Persecuciones Cosas Improvales En La Argentina Pues Estas Personas Pueden Ser Imputadas Y Si No Deberían Teóricamente Ser Denunciadas En El Instituto Contra La Discriminación En Argentina Cosa Que Sería Inútil Porque Es Un Organismo En Manos De Una Persona Si Plorable Que No Tiene Nada Decente Que Hacer En La Política Pero En La Teoría Es Que Para Eso Estaría El Instituto Contra La Discriminación Pero Bueno Esperemos A ver Cómo Sigue Y Cualquier Cosa Volveremos A Tocar El Tema Muchas Gracias Por Haber Estado Otra Vez Con Nosotros Recuerden Suscríbanse Síganos En redes Sociales Nosotros nos Pierdan La próxima semana va a estar aún mejor el programa Gracias Marcelo Amigos Un saludo